Lo que pasa es que Bosile viene invocando siempre, es un jugador que se mueve muy bien en el área, tanto en el área como afuera y además tiene muy buena técnica y estuvo haciendo muchos goles este último partido. La verdad que, bueno, viene bien de que no juegue, pero siempre uno cuando se va del club tiene ganas de jugar, no contra el club donde se quedó con ganas de hacer goles y todo, quiere demostrar y bueno, para nosotros nos viene bien. Yo siempre que me dan la oportunidad trato de aprovecharla y bueno, este último partido no lo vine haciendo muy bien, pero siempre no me tiro abajo en los entrenamientos, trato de dar todo para que vean que estoy para jugar y bueno, hoy pudimos hacer una práctica, se pudieron convertir cinco goles, se encontró un equipo que quiere jugar y bueno, pudimos hacer algunos goles y esperemos que lo podamos el sábado también. Nos sentimos muy mal después de cada partido, encima que no lo hacíamos muy bien, los resultados no ayudaban tampoco, y bueno, el sábado esperemos que ya empecemos a ganar. Nunca se pierde la fe, además el compañerismo siempre está y el cuerpo técnico siempre lo pide y más los jugadores no para poder jugar un fin de semana y ganar y irse contentos a casa. Bueno, el equipo va a tratar de salir a ganar y bueno, de ahí ya empezar a sumar para que toda la gente empiece a pensar lo contrario. Es un poco mala suerte el que no nos salgan los resultados, los malos encuentros que hemos hecho, pero bueno, culpables no hay, creo que tenemos que hacernos cargo todo y bueno, sacar esto adelante.